Yo doy gracias por lo que odio soy Yo doy gracias por lo que odio soy Yo doy gracias por lo que odio soy Yo doy gracias, yo doy gracias Primeramente agradezco a Dios por darme este desfogue Un talento diferente Único en mi especie Un rapopata maniático que dispara el rap constantemente No te asuste, no te asuste Vengo a dar las gracias porque tu sufres Creiste que te apague las luces No solo escucha, sienta calla y no pregunte Gracias, muchas gracias A papá y a mamá Por haberme dado la vida Gracias por una infancia con felicidad Y gracias por una juventud de más jodía Gracias por la desgracia Por la agracia Gracias por lo reído Por lo sufrido Gracias por la cueriza que pegaba mami Y gracias por la putiza que pegaba Aunque todo no salió como queríamos Le entré al fútbol también las artes marciales Y no, pero en eso yo era bueno Pero es que las lesiones me frustraron Y truncaron ese sueño Pero igual doy gracias por todo lo que tuve Una amistad de buena y mala No lo dudes Hay muchas cosas de las que me contuve Por eso yo doy gracias por la fuerza que yo tuve Yo doy gracias por lo que odia son Gracias a Dios a las familias del sangre que tengo yo Gracias a Dios a las familias de esto que todo me enseñó Gracias a Dios porque soy el rapero que ahora tuve esta dima Y porque tengo personalidad la masija de que tu te imaginas Gracias a Dios que me volví rapero y dejé la mala vida de padillero Gracias a Dios que lo estoy haciendo y sigo luchando por lo que yo quiero Gracias a Dios que camino, revalo, me cago, me paro y sigo Gracias a Dios que no invento nada, todo lo que vivo lo puedo y lo escribo Gracias a Dios si usted gritó, si usted lloró, si usted pagó Para hacer todo lo que yo hago por más que lo intentes y no te salió Gracias a Dios que me dio este amor, gracias a Dios que me preparó Gracias a Dios que me dio valentía pa' vivir la vida que a mi me tocó Gracias a Dios estoy aquí, gracias a él me convertí En la demencia que estás escuchando, yo soy el vibra, yo soy el JP Gracias a Dios por la humildad, gracias a Dios por la voluntad Gracias a Dios que me dio esta música que siempre me inspira pa' poder gritar Yo doy gracias por lo que yo odio soy Yo doy gracias por lo que yo odio soy Yo doy gracias, ¿qué? Yo doy gracias, ¿what?